Ya saben ustedes, las redes sociales www.nuestrateleinternacional.com Ahí encuentran ustedes los códigos 22 países donde la pueden ver a su merced Bien linda, muy querida, muy de la casa, muy catalinda Y por supuesto, siempre de lunes a bien estrella Correcto, aquí saben que nos encanta compartir emprendimientos y más cuando son temas familiares al servicio de otras personas Nos encontramos en Medellín una familia que quiso ayudarle a diferentes emprendedores a que ingresen el tema digital, muchos tienen sus emprendimientos que apenas están comenzando y les da un poquito de miedo arriesgarse porque no conocen porque no saben cómo es hacer la pauta porque realmente no saben si es importante invertir en lo digital, pues ellos les ahorran un camino bastante importante y aquí les presentamos este emprendimiento Hace dos años tuvimos muchos emprendedores que nos pedían ayuda para utilizar nuestro sistema logístico y que les pusiéramos productos a su disposición para ellos vender sin tener que comprárnoslos Entonces ahí nació todo lo que es la plataforma y Joco lo que es en este momento Freddy López, fundador de Joco nos cuenta cómo surgió este emprendimiento familiar y que hoy en día está compuesto por más de 20 personas En Joco somos tres fundadores Santiago, Claudia y Freddy y tenemos en este momento 24 personas en la nómina en diferentes partes tenemos equipo de desarrollo tenemos área comercial, de marketing, de atención al cliente y de manejo de novedades Joco no sólo cuenta con un sistema para impulsar a los emprendedores en línea sino que también proporcionan capacitaciones para ampliar el conocimiento en el manejo de las plataformas digitales Joco lo que hace es apalancar es ayudar a los emprendedores a que entren al mundo digital muchos de ellos no saben vender o no tienen productos y lo que hace la aplicación es que te apalanca te pone estructura logística en todo el país y además de eso te pone producto para que vendas y si de pronto tienes dificultades para vender te enseñamos mediante la Academia Joco a vender en redes sociales y a vender en social selling específicamente si no sabes vender en Joco tenemos programas de capacitación como el reto 7 días que básicamente si nunca has vendido nada en 7 días te ponemos a vender ¿cierto? pasas paso a paso hasta que salgas vendiendo lo que comenzó como una idea hoy se convierte en una empresa que promueve los nuevos proyectos que quieren posicionarse en aplicaciones y páginas web nosotros empezamos hace 8 años haciendo e-commerce veníamos de trabajos tradicionales yo trabajaba en radiología mi esposa es abogada y trabajaba en la gobernación de Antioquia y lo que hicimos fue crear un proyecto donde generáramos ingresos extras esto ya se volvió un trabajo de tiempo completo pues renunciamos a nuestros empleos y nos fuimos al emprendimiento los invito a seguirnos en redes sociales en Instagram salimos como Joco-Colombia y nos pueden encontrar en internet como www.joco.com.com también me pueden seguir a mi Instagram xsantiago-lópez y ahí también subo contenido que les puede ser de utilidad para empezar a vender por internet sobre todo Sonido de nariz ¡Gracias!